A continuación veremos un ejemplo de lo explicado anteriormente. Para ello activamos edición y crearemos un recurso de archivo que contiene unas instrucciones que serán obligatorias para poder hacer la siguiente actividad. Subimos el archivo de instrucciones y configuramos la parte de finalización de la actividad con el rastreo de finalización en la opción mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones y esta condición será requerir ver. De este modo cuando el estudiante abra las instrucciones esta actividad se marcará como completada y la siguiente que crearemos a continuación quedará disponible. A continuación crearemos un foro. Este foro se llamará debate y configuraremos la visibilidad de modo que la condición de finalización de la actividad sea que las instrucciones se hayan marcado como completada. Además configuraremos la condición de visualización de la actividad condicionada de manera que se muestre en gris con información de restricción. Guardamos cambios. El resultado son dos actividades en el área de contenido. La primera llamada instrucciones y que está disponible y la segunda es un foro de debate que está restringida hasta que instrucciones no se marque como completada. Lo que verá el alumno será esto mismo solo que cuando acceda a instrucciones descargue el archivo y lo abra. Al volver a acceder el foro le aparecerá disponible.